¿Cómo están amigos de Americano Trucking? Espero que se encuentren muy bien Un saludo para todos mis suscriptores De cualquier parte del mundo Ya se lo saben, así para no fallarles De la parte de la que son Bueno amigos, aquí estamos en un Peter Milón Un 379 Con la transmisión de 18 Mire, este es el perro Bueno, a ver amigos, miren Este video se va a tratar de De la transmisión de 18 Aquí te marca Que son 8 velocidades Nada más Nada más que cada cambio Trae altas y bajas La H y la L Mucha gente le dice 18 Porque fíjense Es para abajo 1 Es 1 Y luego 2 Ah, no, perdón Es 1 Y luego 2 Y luego 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Y luego en 10 Y luego en 10 levantas 10 11 12 13 14 15 16 17 Y 18 ¿Verdad? Ahí fueron 18 cambios Bueno Vamos a manejarlo como si fuera normal O sea Porque la low casi no se usa La low solamente es para cuando entregas Que 40 toneladas Y con doble remolque Cuando te hayan pesado entonces Y Bueno Aquí te he prendido el camión Vamos a hacerlo más o menos Vamos a ver Nota que entra el camión Ahí está Primera Ok Eso Así se maneja la transmisión 18 Metes primera Y luego aceleras Aceleras Y luego Este mueve para adelante Desaceleras Y vuelves a acelerar Es primera Alta De primera alta Nos vamos a segunda baja Bajas Segunda baja Aceleras Segunda alta Quitas acelerador Y aceleras Y es Segunda alta Vas acelerado En segunda alta Bajas Quitas gas Tercera baja Aceleras Metes Tercera alta Quitas gas Y aceleras Y entra automáticamente Ahí vamos en tercera alta De tercera alta Vamos a cuarta baja Aceleras Bajas uña Quitas gas Cuarta Cuarta baja Le aceleras Otra vez Cuarta alta Quitas gas Y lo aceleras Y entra automáticamente Bueno Ahora vamos a ir De cuarta alta Vamos a ir a quinta baja Ok Ok Vamos acelerados Levantamos Selector Bajamos la uña Ok Quinta baja Quinta baja Aceleramos Quinta alta Soltamos Y luego de quinta alta Y luego de quinta alta Vamos a sexta baja Bajamos uñita Sexta baja Y lo aceleramos Y lo aceleramos Uña para frente Soltamos Y aceleramos Y entra Ahora de seis De seis alta Vamos a séptima baja Bajamos uña Séptima baja Séptima baja Aceleramos Séptima alta Soltamos gas Soltamos gas Aceleramos Séptima alta Y luego Soltamos Octava baja Aceleramos Y luego el último cambio Octava alta Y ahí vamos Echa la cochinilla Y luego Póngale que vamos aquí Póngale que vamos aquí A mil quinientas revoluciones Póngale que el camión Vaya bien recio Echen también por ahora O setenta y cinco Ok Vamos acelerados Quitamos el gas Ya que baja A diez mil revoluciones Soltamos el gas Baja Y luego lo aceleramos Para que entre el cambio Porque si no aceleramos Nunca va a entrar Ok Ocho baja Y luego nos vamos A séptima alta Séptima alta Y luego séptima baja Séptima alta Séptima baja Quinta alta Soltamos Quinta baja De quinta baja Nos vamos a ir A cuarta alta Subimos la uña Bajamos el lector Bajamos el lector Subimos la uña Cuarta alta Aceleramos Desaceleramos Cuarta baja Y aceleramos Y así nos vamos Así como subimos Vamos a bajar Cuarta alta Dio perdón Cuarta baja Tercera alta Tercera baja Segunda alta Segunda baja Primera alta Y primera baja Y ya Mucha gente me ha preguntado Oye Cómo le hago Si de repente Voy en el último cambio Y luego De repente Se ponen rojo O de repente Hay un accidente Tengo que enfrenar No pasa nada No pasa nada Póngale que vamos acá Bueno Vamos a ver Póngale que vamos aquí Vamos en el cambio alto Acuérdate que vamos así En el cambio alto Haz de cuenta que tú vas sin recio De repente miras un accidente O algo Tú lo que puedes hacer es Neutralizar Neutralizas Pero nunca bajas este Porque vas bien recio Vas a ir a 70 60 millas No lo bajes todavía Neutralizas Metes freno Y ya si ves que el camión No se enfrena Tienes que darle pompeas O sea Frenas Sueltas Frenas Sueltas O si tú miras Que tienes una emergencia Muy grande Pues usa el palancón También Usa el palancón Y usa el freno de abajo Ya cuando es una emergencia Que tú digas grave Ya que te has parado Que no haya pasado nada Gracias a Dios Ya que te has parado Automáticamente O sea Que te has parado Totalmente Ahora si bajas aquí Bajas aquí Y vuelvas a empezar Porque este nunca lo debes De bajar Cuando vas arriba De 40 millas Porque si tú vas bien recio Y lo bajas Se va a escuchar Con dos ojos por abajo Tiene que ir a cierta velocidad Bueno Así es amigos Espero que Espero que les haya gustado el video De la transmisión de 18 18 velocidades Y 13 velocidades Es lo mismo Nomás que la de 13 Vas a empezar De quinta para arriba Empiezan las altas y bajas Y la uñita gris de 18 Empiezas desde primera Este Y así es amigos Cuando es transmisión de 10 Transmisión de 10 Es para acá 1 2 3 4 5 Y luego 5 Levantas este Y luego es para acá para abajo 6 7 8 9 10 Y este como es de 18 El cuenta que va a meter 1 2 3 4 Levantas Y 2 para arriba 5 5 Para arriba Porque mucha gente Que Hay mucha gente Que yo he visto Que maneja la de 18 Como de 10 Tú vas con la de 18 Con la de 10 Metes para abajo Y el camión Se va a sentir bien feo ¿Por qué? Porque no Estás metiendo Estás metiéndolo a low Y el low no es Vas a fregar la transmisión Y así es mis amigos Espero que les haya gustado El video De aquí De americano Truquín ¿Cómo están amigos? De americano Truquín Espero que se encuentren Muy bien Este Espero que les haya gustado El video Este De que les mostré De 18 velocidades Este Un saludo para todos Mis suscriptores De cualquier parte del mundo Siempre miren las notificaciones Este Donde me están llegando Desde suscriban Este Muchas gracias por seguir Mi 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 canal Y mis videos Este Y que bueno que les gusta Lo que Lo que hago Lo que muestro Para que ustedes miren Y aprendan Igual que yo también Como voy aprendiendo Día tras día Bueno amigos Un saludo para todos Mis suscriptores De cualquier parte del mundo Así para no fallarles Y muchísimas gracias Y nos vemos a la próxima Chao chao Y nos vemos a la próxima Y nos vemos a la próxima Y nos vemos a la próxima